¡Vamos! Fido, lo que siempre dijimos que nunca nos iba a pasar, me nos pasó a los dos. Yo te dije que no se puede confiar, papi. Estamos tomando algo fuerte hoy de verdad. Partender, please, ven acá, mamá. ¿Y más de especial? ¿Eso qué? ¿Eso, mamá? ¿De qué es el especial? ¡Aquí es el especial! ¡Uff! ¿Cómo te llamas? Sufro una desilusión. Hoy tomé una decisión. Póngate de mi corazón. Las mujeres son malas. Algunas son malas. Hoy vienes en la casa y hoy no vienes en la paga. Mejor que no vuelvas. Yo no lo espero. Me quiero seguir vacilando soltero. ¿Entendés? Toma copa de blue. DJ, paga la luna. Que voy de una B y para siempre. Hoy yo estoy dando desde mi sitio. Aspa, otro terror. Allí son las cosas del amor. Mientras más uno se porta mejor. Hoy es que cuando le pasas a los peces. Hoy por eso me voy pa' tabar. Vendé. Dame un trago. Que quiero bailar y así le trago. Sufro una desilusión. Hoy tomé una decisión. Póngate de mi corazón. Hoy quiero hacer lo que no hace tiempo. Quiero tener el excitante momento. Olvidarme de esto. Salarme de esto. Obligado que una gata conecta. Hoy voy a ser un anónimo alcohélico. Aunque me ve y no sea lo lógico. Pero quien mande en el corazón. Es fácil salir de una depresión. No son. Búscame en la botella completa. Falta, no hay una fórmula secreta. Toma la puma, el alcohol y una discoteca. Esa es la receta. Vendé. Dame un trago. Que quiero bailar y así le trago. Sufro una desilusión. Hoy tomo una decisión. Borrarte de mi corazón. Vendé. Dame un trago. Que quiero bailar y así le trago. Sufro una desilusión. Hoy tomo una decisión. Borrarte de mi corazón. That's right. Mr. A. Mr. A. Señor Efe. Señor Efe. Down to earth. Hoy está. Tiny. Si la ves, dile que yo no tengo reversa. Definitivamente. Hoy te olvido. Master Chris. No. No. No, no. No, no. No, no. Tu me quedas. Va a la la la. No, 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 no. No. Si. Lawyer. Va a la la la. No, no no. Si. No, no. No, 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 no.